Hola amigos, hoy les traigo un nuevo video en esta ocasión vamos a quitar esta lo que es esta esta barda eso con la finalidad de que vamos a colocar una puerta si pueden ver ahí está mi hermano él es el que la está retirando y quiero que noten con que facilidad se caen los tabiques esto es porque obviamente la mezcla no llevaba cemento por eso es que no necesita pegarle fuerte simplemente se cae como pueden ver es una mezcla sin cemento no tiene el color gris que regularmente tiene y pues lo hago para que vean la diferencia que existe entre utilizar cemento y no utilizar cemento si esta barda tuviera cemento creanme que estaría más complicado tumbarla pero pues obviamente como pueden ver se cae bastante fácil entonces amigos les traje este video para que noten y para que inviertan un poquito más en lo que es su construcción que le inviertan a la construcción para que no tengan problemas posteriormente si pueden notar se caen como si estuvieran sobrepuestos entonces amigos inviertan un poquito hagan sus bardas de mejores materiales y bueno les dejo el video para que noten noten la diferencia noten la diferencia Y ya está. Y bueno amigos ya estamos por terminar, este era un video improvisado nada más, quería que notaran que era lo que pasaba. Y bueno amigos no olviden suscribirse, dejarme su like, su comentario y nos estamos viendo en la próxima.